Una canción a la que le tengo especialmente cariño porque hace muchos años que me acompaña y porque ha hecho muy bien en mi vida y ha hecho mucho bien en la vida de otros es En tus manos, una canción que también ha sido versionada por unos amigos de la música católica tanta gente que se siente también conectada a ese momento en el que surge la canción La canción surge en un momento de búsqueda, de incertidumbre, quizás de desconcierto y la búsqueda de serenidad y de encontrar el sosiego y la paz en Dios es lo que detona la inspiración de esta canción que surge muy rápido como las canciones que ya tienen un sello especial hay canciones que se componen por encargo, hay otras que se programan o se diseñan como si fuéramos arquitectos y hay otras que desde luego surgen de forma milagrosa Algo sí ocurrió con En tus manos que ha hecho tanto bien en la vida de muchos y sigue haciendo tanto bien en mi vida Te aferraste a mi existencia sin dejarme un segundo de lado Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños Entre nubes de ceniza el futuro está sembrado de miedos En cada paso de la vida reconozco mi latir confiado Porque cuando sopla el viento Pongo todo lo que tengo en tus manos En tus manos Porque fallan los abrazos Pongo todo lo que tengo en tus manos Cuando estoy abandonado Pongo todo lo que tengo en tus manos En tus manos Si luchar es lo que quiero Pongo todo lo que tengo en tus manos En tus manos Es estrecho tu camino Como el surco que descubre un arado No me asustan los temblores Ni ruidos que reclaman mi muerte Es más fiable tu presencia Que arriesgar la vida entera a la suerte Eres todo lo que busco Eres todo lo que busco Y desbordas mi inquietud De ser humano Porque cuando sopla el viento Pongo todo lo que busco Pongo todo lo que tengo en tus manos En tus manos Porque fallan los abrazos Pongo todo lo que tengo en tus manos Cuando estoy abandonado Cuando estoy abandonado Pongo todo lo que tengo en tus manos En tus manos Si luchar es lo que quiero Pongo todo lo que tengo en tus manos 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 Porque cuando sopla el viento Pongo todo lo que tengo en tus manos En tus manos En tus manos Porque fallan los abrazos Pongo todo lo que tengo en tus manos En tus manos Cuando estoy abandonado Cuando estoy abandonado Pongo todo lo que tengo en tus manos En tus manos En tus manos Si luchar es lo que quiero Pongo todo lo que tengo en tus manos 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 Pongo todo lo que tengo en tus manos